Hola amigos del canal, ¿todo bien? En este vídeo vamos a ver cómo quitarle la música de fondo a eFootball 2023 Entonces tenemos que ir a extras, ahí arriba, extras Y opciones del juego Y vamos a sonido Y acá vamos de nuevo a sonido Y acá tenemos que ir a donde dice personalizada Y acá como ven yo ya le bajé la música de fondo Por tema de copyright, si yo grabo un vídeo y sale la música que pone en eFootball Lo más probable es que tenga problemas con el copyright en YouTube y todo el tema Entonces ustedes lo van a tener activado, o sea la música con volumen alto Y lo bajan, bajan ahí, listo, ya lo tengo bajo Y ya está, van para atrás y ya quedó Así se quita la música de fondo en eFootball 2023 Bueno, será hasta el próximo vídeo Cualquier cosa en los comentarios, estamos conversando como siempre Nada, que pasen lindo Chau, chau